Respetando todas las medidas de seguridad sanitaria, las 24 delegaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba ya reciben trámites, consultas y gestiones a productores y público en general. Al respecto, dialogamos con el director de las agencias zonales, el señor Germán Font. Bien, bueno, a partir de la primera semana de febrero comenzó toda la actividad del Ministerio de Agricultura y Ganadería y con ella también toda la presencia de las agencias zonales en el territorio. Comenzaron a atender normalmente como lo venían haciendo años anteriores, pasado la pandemia fue un año muy particular, pero este año la verdad que tenemos una apuesta muy importante a poder trabajar en el territorio a través de las agencias zonales. ¿Cuántas agencias zonales tiene el Ministerio en la provincia de Córdoba? Hoy son 24 las sedes que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la provincia de Córdoba, cubriendo de esta manera todos los departamentos de la provincia de Córdoba. Se podría decir que hay una agencia zonal por departamento donde no quedaría ningún espacio sin cubrir. ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece la agencia para solucionarle lo cotidiano al productor? Bueno, vamos cambiando en algunas cosas porque la verdad que, mirá, yo te digo cuando comenzábamos el año pasado, el 2020, con las agencias zonales, decíamos en 4 o 5 años los trámites, que es el principal servicio que hacían las agencias zonales, recibir trámites de marca y señales, todo lo que es trámites de registro de agroquímico, de maquinaria, decíamos esos trámites se van a digitalizar. Eso lo decíamos en febrero del 2020. Nos agarró la pandemia y en vez de 4 o 5 años se digitalizaron en 4 o 5 meses. Hoy casi el 90% de los trámites de la provincia de Córdoba en lo que tiene que ver agricultura y ganadería están digitalizados, que era uno de los principales servicios que hacíamos como agencias zonales. No es que hoy las agencias zonales se quedaron sin ese servicio, por el contrario, hoy lo que tienen que hacer es brindarle al productor el servicio de cómo hacerlo a través de internet. Y en lo que decían, la capacitación importante que estamos haciendo y empezamos el año pasado en desarrollo territorial, es de qué manera logramos que la gente zonal también sea un agente de territorio y esté continuamente escuchando y estando al lado del productor y viendo qué demandas hay desde el territorio. Digo, estando atento, pudiendo receptar todo lo que los productores estén demandando o construyendo con ideas. Digo, nosotros tenemos muchos programas como, por ejemplo, el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, que es un programa que se construye continuamente con ideas que aportan las instituciones, pero también los productores del territorio. Lo que Sergio nos dice, y continuamente cuando lo hablamos con los agencias zonales, es que necesitamos que el productor, que la gente zonal vaya al campo del productor, que lo recorra, que esté. Por supuesto que no podemos ir al campo de todos, pero sí poder estar, ir a ver los tambos como están, ir a ver los criaderas cerdos, qué necesitan, porque eso nos da información de poder generar nuevas políticas, nuevas herramientas, y llegar con mayores soluciones a los productores agropecuarios. Por lo cual estamos ideando y armando toda una logística para poder llegar a todos los pueblos de la provincia de Córdoba durante el 2021, como mínimo dos veces al año. Y con el primer semestre, armar todo un cronograma de asistencia y de llegada a los comunes y los municipios, y cada agencia zonal cubrirá los pueblos que le toca en su departamento, y armará una agenda, un cronograma de actividades en ese pueblo. Por ejemplo, el agente zonal, la agencia zonal, llega a un pueblo y un día despliega todas las actividades, armándolo con las entidades locales de productores, con la comuna, con las instituciones que haya, si hay INTA, bueno, si hay SENASA, con todo lo que esté relacionado al sector agropecuario, armando esa jornada y bajando con todos los programas que tenga el Ministerio de Agricultura y Ganadería para ofrecerlo. Y por otro lado, como lo decíamos también recién, escuchando a los productores agropecuarios y aprovechando esa jornada para tomar todas las demandas, ideas y propuestas que puede haber desde el sector agropecuario hacia el Ministerio de Agricultura.